Ser mi amigo por favor, no te pido tu amor Sé que el tiempo entre los dos, no es de su damar amor Algo tiene que insistir, que no dejo de venir Si tu me roto a cospir, amanece junto a mi A mí sabe que yo quiero, si pensas venir Si no venís, no me puedo, no serán bien Yo te quiero decir, porque sos alucinante Por eso Música 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 Gracias por ver el video.